Esta noche se ve en el programa Vamos a ver la canción, vamos Muy bien chicos, ahora esta la turno a vosotros es muy fácil Todo el mundo sabe cantar Así que vamos a ver más nada lo que es la noche, ¿vale? ¿Estáis listos sí o no? ¿Estáis listos sí o no? ¿Habéis dicho que estábamos antiguos? ¿Estáis listos sí o no? ¿Estáis listos sí o no? No way to the top if you wanna rock and roll It's no way to the top If you wanna rock and roll It's no way to rock and roll